Si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás puedo sobrepasar el poder que tiene un guerrero distintivo. ¿Tu límite? ¿Quién decide cuál es tu límite? Cuidado con el mal viento, entonces, ¿tengo que hacer girar mi chakra hasta que el globo explote? ¿Qué? Preguntó Naruto, entrecerrando los ojos al ver el globo que tenía en las manos mientras caminaban hacia uno de los pequeños pueblos del País del Fuego. Esta sería su primera parada en su camino hacia Tsunade. Hiraiya estaba hablando con uno de sus contactos aquí para ayudar a localizar con precisión donde estaba Tsunade. Como su padre quería, Hiraiya hizo exactamente lo que le había pedido y comenzó a enseñarle el Rasengan tan pronto como se fueron. Bueno, más o menos. Lo primero que hizo fue pedirle a Naruto que firmara el contrato de invocación de sapos e invocó a su primer sapo mientras tomaban un descanso para almorzar. Hiraiya se sorprendió cuando Naruto se saltó los renacuajos, pero cuando Kusina le explicó que le había enseñado algo de teoría sobre la invocación para prepararlo para recibir los pergaminos de invocación de Uzumaki, simplemente hizo un sonido de comprensión y continuó con la siguiente parte del entrenamiento de Naruto. Hiraiya le había dicho a Naruto que volverían a la citación cuando estuvieran en un lugar que no estuviera tan cerca de un pueblo. Tal como estaban las cosas, estaban casi en la primera parada y no quería asustar a los lugareños si Naruto lograba conseguir un sapo grande de alguna manera. En cambio, comenzó a contarle sobre el Jutsu que Naruto estaba más emocionado por aprender. El Rasengan. La forma en que Hiraiya hablaba de que su padre había inventado el Jutsu era con un aire de orgullo y respeto. Minato claramente impresionó a su padrino con su genio. El asombro que Naruto a veces percibía en la voz de Hiraiya mientras hablaba era entrañable, y era un lado del hombre que Naruto podía apreciar. A pesar de toda su perversión, realmente se preocupaba por Minato. Eso hizo que Naruto se preguntara por qué Hiraiya no había estado presente para él. Después de una explicación sobre el Jutsu que en realidad era solo Hiraiya alabando a su padre, el Sanin finalmente llegó a las instrucciones de entrenamiento reales, que es como Naruto terminó con un globo de agua en su mano, preguntándole a Hiraiya sobre el ejercicio. Él haría lo que Hiraiya dijo, pero era solo una forma extraña de aprender un Jutsu en su opinión. Sí, niño. Gira. Pero no hasta que explote. No espero eso de ti aquí. Haz un agujero y eso será suficiente para mí, dijo Hiraiya. Y así Naruto se puso a trabajar. Estuvo intentando hacer explotar el globo durante horas. Apenas había prestado atención a que consiguieran una posada para pasar la noche, y simplemente siguió practicando en la habitación. Su madre lo observó luchar con una sonrisa y Hiraiya hacía rato que había regresado de reunir información antes de que Naruto se tomara un descanso. La frustración se reflejaba claramente en el rostro de Naruto y Sasuke no pudo evitar hacer un comentario. ¿De verdad es tan difícil? En lugar de Hiraiya o Kusina, quien le respondió fue Kakashi. El Rasengan es un Jutsu de Rango A por una razón, Sasuke. Parece simple, pero la mayoría de la gente no puede crear uno. ¿Pero por qué? Preguntó Sakura, levantando la vista de su libro de medicina. Porque requiere un alto nivel de manipulación de formas, dijo Kakashi. Sasuke se cruzó de brazos y miró a su maestro con escepticismo. Es solo una esfera, respondió Sasuke. Sí, Sensei. ¿No es más impresionante hacer un dragón a partir del agua? Preguntó Sakura. Es más impresionante, gritó Hiraiya, riendo. Kakashi tarareó y luego sonrió a sus estudiantes. Este es un buen momento para una pequeña lección de teoría del chakra. Presta atención, mi pequeño y lindo genin. Dime, Sasuke. ¿Conoces alguna técnica ofensiva que sea puramente de chakra? ¿No tiene ningún elemento asociado? Preguntó Kakashi. Sasuke abrió la boca, preparado para recitar una lista, pero luego se detuvo. Cuando pensó en ello, no pudo pensar en ninguna. Bisturíes de chakra. Ofreció Sakura en su lugar. Kakashi negó con la cabeza. Esas se pueden usar ofensivamente, no te equivocas Sakura, pero no son una técnica ofensiva. Nunca estuvieron destinadas a eso, respondió Kakashi. ¿Qué pasa con esas cuerdas de chakra que usa Kankuro? Preguntó Naruto, que ya estaba intentando hacer estallar el globo. Nunca era de los que se quedaban quietos por mucho tiempo, frustrado o no. No. Técnicamente, la marioneta es lo que resulta ofensivo allí. Los hilos en sí mismos son solo un aspecto del control, respondió Kakashi. Los ojos de Sasuke se entrecerraron mientras pensaba. Entonces, ¿el Rasengan es el único? Hasta donde sabemos, respondió Kakashi. ¿Pero qué tiene eso que ver con la dificultad del jutsu? Preguntó Sakura. Más de lo que crees, Sakura, dijo Kusina, todo el mundo tiene una afinidad por una naturaleza particular de chakra. Eso hace que usar jutsus de ese elemento sea mucho más fácil. Lo que la gente no sabe es que es más fácil moldear chakra elemental que chakra puro. Y además de eso, los nombres tienen más poder del que la gente les atribuye. El nombre mismo del jutsu es como una marca en tu mente. Mencionaste al dragón de agua, Sakura. La naturaleza misma del jutsu es casi como un plano predeterminado para su forma. Una huella en tu cognición. Si el Suiyuda no es un dragón, no he realizado el jutsu correcto. Simplista, pero es algo así. La verdadera manipulación de la forma es cuando alteras la forma de algo que ya tiene una forma definida, continuó Kakashi, convertir un Suiyudan en una esfera o una cúpula después de lanzarlo como un medio para atrapar a tu enemigo o arrojarlo es mucho más difícil que simplemente hacer el dragón. Requiere un nivel de control sobre el jutsu que la mayoría de la gente no tiene. Y el chakra puro es aún más difícil de manipular de esa manera. No tiene un estado de ser establecido. El agua fluye, el fuego fluye y parpadea, el viento se retuerce y gira, corta y aplica presión. Los rayos son bastante espasmódicos y nunca dejan de moverse, la tierra es como una pared sólida e inamovible. La mayoría de los jutsus elementales tienen formas que encajan con el estado natural del elemento del que se derivan. El chakra puro es salvaje, sin control. Forzarlo a adoptar cualquier forma es difícil. Mantenerlo así lo es aún más. Se desestabiliza más rápido que cualquier chakra elemental. Eso hace que su uso en técnicas de largo alcance sea casi imposible. Las cuerdas de chakra son una excepción. Como no están repletas de mucho chakra, son más fáciles de mantener y su estructura también es simple. El Rasengan es una bola densa, repleta de chakra que no quiere nada más que ser liberado. Ser capaz de darle forma y mantenerlo es el pináculo de la manipulación de formas, finalizó Kakashi. Y ni siquiera es un jutsu completo, sonrió Jiraiya. Sasuke, Naruto y Sakura giraron sus cabezas hacia Jiraiya. ¿Qué? Pero papá es conocido por esto. Y sé que su poder es bastante devastador. ¿Qué más podría querer hacerle? Preguntó Naruto. Agrega un elemento más, respondió Kusina. Sé que todo lo que hemos dicho hasta ahora sugiere que el chakra puro es más fuerte que el chakra elemental, y en cierto modo eso es cierto. El chakra puro no tiene un contraataque directo como el chakra elemental, y por lo tanto tiene una ventaja en ese sentido, pero el chakra elemental trae sus propios beneficios. Tu padre tenía como objetivo combinar los dos. Un Rasengan que tiene el poder puro del chakra puro y la delicadeza añadida del chakra elemental. Sería un jutsu de rango ese sin duda, pero nunca llegó a terminarlo antes de que nos capturaran. Lo cual es comprensible. Es algo extremadamente difícil de hacer. Mi Raikiri es solo mi intento fallido de hacer un Rasengan Raiton, admitió Kakashi. Esto sorprendió a sus genin. Conocían el poder de la técnica. Y conocían su renombre. Y ahora se enteraban de que era el resultado de un fracaso. Era difícil de creer. Esto, es mucho para asimilar, dijo Sakura. Ninguno de sus compañeros de equipo hizo ninguna demostración de estar de acuerdo con ella, pero aún así lo hicieron. Naruto imaginó que habría prestado más atención en la academia y hubieran estado aprendiendo eso. Entonces, Yoe, tengo una pregunta. ¿Sí, Naru? Dijo su madre. No hay muchas técnicas hechas a través de chakra puro, pero ¿crees que aún podría hacer alguna? Preguntó Naruto. Higiri se escondió detrás de un árbol, evitando una gota de agua que pulverizó la tierra donde había estado. Cuando volvió a rodear el árbol, hizo girar su najinata mientras la cubría con el viento. Una bola de fuego se estrelló contra el arma giratoria y el viento absorbió el calor y las llamas. Higiri hizo girar la najinata, obligando a la bola de fuego debilitada a ir hacia un lado y saltó sobre una masa de serpientes que se retorcía. Higiri había tomado a Orochimaru desprevenido al comienzo de su pelea, pero después de que ella casi le había destrozado los brazos, él había dejado de intentar poner a prueba sus límites. Fue inteligente de su parte, en su opinión. Si hubiera continuado, fácilmente habría resultado en su muerte, más rápido de lo que ya estaba llegando, de todos modos. Ahora estaba demostrando ser un desafío. Puede que Orochimaru no estuviera en su cuerpo original, pero aún así era rápido y sumamente hábil. Su conocimiento de Jutsu era vasto. Su mente era aguda. Y tenía ayuda. Su hitón. Su yudan no Jutsu. El dragón acuático se abalanzó sobre ella, abrió bien la boca y la devoró. Higiri cortó su cuello desde adentro y escapó de la técnica. Orochimaru surgió del suelo cuando ella estaba aterrizando, su mano alcanzando sus pies. Ella le arrojó su najinata en el cráneo solo para que él estallara en humo mientras un chorro de agua atravesaba un árbol detrás de ella y se dirigía hacia ella. Higiri cayó boca abajo y luego se dio la vuelta. Se puso rápidamente de pie. Ni Kabuto ni Orochimaru estaban a la vista y, aunque era molesto, podía respetar su estrategia. Golpear y huir era inteligente, especialmente si pensabas que te superaban. Les brindaba oportunidades de atacarla por sorpresa o de retirarse si podían, lo que no podían hacer. Higiri no necesitaba ver, después de todo. No vio ninguna razón para prolongar esto. Higiri respiró profundamente y pateó. Ella desapareció de su vista, pero ambos sabían que ella se dirigía directamente hacia donde estaban. Orochimaru se balanceó desde una rama y lanzó una patada, prediciendo dónde estaría Higiri. Se demostró que tenía razón, pero ella bloqueó el ataque con la parte plana de su espada. Su mano libre se sacudió hacia adelante y se clavó en su estómago. Orochimaru salió volando de un lado a otro mientras Kabuto se acercaba a ella, con un bisturí de chakra balanceándose en su garganta. Literalmente iba a la yugular. Su mano se desvió de su curso. Sus ojos se abrieron de par en par. El pie de Higiri aterrizó en su barbilla y Kabuto vio negro. Mientras caía al suelo del bosque, Higiri aterrizó en un árbol cercano y luego se agachó, evitando la patada voladora de Orochimaru. Giró en un giro y aterrizó de costado en un tronco antes de impulsarse. El tronco se rompió con un fuerte crujido. Cayó hacia los dos. Higiri hizo girar su najinata sobre sí misma y luego giró mientras hacía un corte ascendente que trajo consigo una masa retorcida de viento que rápidamente tomó la forma de tres dragones verde oscuro. Sus fauces abiertas dejaban escapar un grito estruendoso que sonaba como el rugido de un tornado. Toriumon. Tanto Orochimaru como el árbol fueron llevados al cielo, destrozados y luego devueltos a la tierra por los dragones. Una enorme serpiente se abalanzó sobre ella desde debajo de su rama. Higiri dio una voltereta hacia atrás justo cuando sus mandíbulas se cerraron. Mientras caía, Orochimaru lanzó dos cuna y desde abajo. Ella giró su cuerpo para apartarse, pero explotaron y la arrojaron contra el tronco de un árbol. Fue su primer golpe exitoso de la pelea. Tú, gruñó Higiri. ¿Te atreves? Orochimaru le sonrió con malicia, mientras sus manos agarraban más kunais. No puedes ver. Y aunque has desarrollado una técnica para lidiar con esa desventaja, tiene sus fallas. Me pregunto cómo se puede predecir una nota explosiva en un kunai, o en el tronco de un árbol. Preguntó Orochimaru. Y Higiri intentó saltar, pero era demasiado tarde. El tronco del árbol explotó a sus pies y ella salió volando hacia adelante. Orochimaru le clavó el puño en el estómago. Saliva escapó de sus labios mientras era arrojada hacia atrás, contra el árbol que caía. El suelo del bosque se estremeció. Los pájaros alzaron el vuelo. Higiri dio pasos lentos y cojeando para alejarse del árbol caído. Solo había dado cinco pasos cuando Orochimaru la atacó por un costado. Con la adrenalina a flor de piel, ignoró el dolor en sus piernas y se giró hacia él y balanceó su najinata hacia su hombro. Su cuerpo se congeló de repente y miró hacia sus pies a pesar de tener los ojos cerrados. Había un sistema de sellado debajo de ella. Un sello de parálisis de algún tipo, estaba segura. Con los dientes apretados, gastó una gran cantidad de chakra para liberarse, pero fue demasiado lento. Orochimaru le dio un puñetazo en la cara, seguido de una palmada en el pecho, luego un gancho, un puñetazo, un rodillazo y luego saltó justo cuando comenzó el sonido chisporroteante de la nota explosiva que le había puesto. La explosión levantó la tierra debajo de ella y dejó una nube de humo a su paso. Orochimaru aterrizó a unos metros de distancia, pero arrojó dos kunai más al humo y los detonó por si acaso. Futon. Yoki Kazejiri. La misma hoja de viento que Hijiri le había lanzado en la invasión atravesó el humo. Se movía mucho más rápido que la última vez que la había visto y era del mismo color verde oscuro que muchos de sus otros jutsus. Innumerables hojas de viento más pequeñas también parecían flotar a su alrededor, lo que aumentaba su área de impacto general. Sabía que no podía ser golpeado por ella. Rápidamente cavó en el suelo, cada vez más profundo hasta que se sintió a salvo de cualquier tipo de desastre que ese jutsu creara. Durante lo que parecieron siglos, Orochimaru se escondió bajo la tierra, esperando que algo, cualquier cosa, sucediera. Y luego lo hizo. El suelo se sacudió con fuerza y escuchó el aullido apagado del viento sobre él, chillando a todo aquel que se atreviera a escuchar. El chasquido de un árbol llegó a sus oídos, pero nunca escuchó ni sintió que un árbol cayera al suelo. Y luego, de repente, se hizo el silencio. Orochimaru esperó un poco más antes de volver a la superficie. Cuando su cabeza asomó por la tierra, posó sus ojos en una devastación pura. No había árboles, ni hierba, ni animales. Incluso el aire que lo rodeaba tenía un sabor rancio, y respirar le resultaba doloroso, como si le hubieran succionado toda la humedad del aire. No había nada a su alrededor en el camino que había seguido el jutsu de Higiri. Salió del suelo y miró a su alrededor, buscando con la mirada a su oponente. Tampoco la vio. Futón, fuso. Algo pesado se posó sobre sus hombros mientras un rugido de viento llenaba sus oídos. Orochimaru se encontró plantado de nuevo en la tierra. La única razón por la que sobrevivió fue porque ya había creado un camino hacia abajo. Si no fuera por eso, sabía que habría sido una salpicadura roja y sangrienta sobre la tierra en este momento. Orochimaru tomó otra ruta hacia la superficie y rápidamente localizó a Higiri de pie en el nuevo claro, justo detrás de donde había resurgido. Sin duda estás a la altura de tu lugar en Akatsuki. No morirás, si se Orochimaru. ¿Cómo es que sigue viva? Se preguntó si tal vez está amortiguando las explosiones con el viento. Es la única explicación que se me ocurre. Ninguna otra tiene sentido. Una escoria como tú no tiene ninguna esperanza de matarme, respondió Higiri enfadado. Por dentro, Orochimaru sonrió. Un oponente enfadado era un oponente imprudente. Era propenso a cometer errores, y él podía aprovecharlos. Ya veremos, se rió Orochimaru. Corrió hacia ella, mientras un kunai caía en su mano desde su manga. Lo arrojó. Higiri blandió su najinata, una pequeña hoja de viento voló hacia el kunai, lo encontró y lo cortó por la mitad. La nota adjunta explotó a mitad de camino entre ellos y Higiri se precipitó, sin necesitar la vista para hacer su movimiento. Pudo decir con su kaze Satoru que de repente había dos Orochimaru detrás del humo y cuando blandió su najinata hacia uno de ellos, el otro aprovechó la oportunidad para apuntarle una patada en la parte posterior de las rodillas. Se detuvo en seco para evitar el golpe y luego bloqueó un puñetazo de quien asumió que era el verdadero Orochimaru. Levantó una pierna, pateó hacia un lado y Orochimaru recibió la patada, deslizándose hacia atrás. Cuando su clon no explotó, Higiri intentó alejarse de él, solo para que le diera un abrazo de oso. El clon explotó. Higiri salió dando volteretas por el aire, pero logró aterrizar de pie un momento después. Al final, te quedarás sin energía y morirás, dijo Orochimaru mientras creaba cuatro clones más. El Fuinjutsu que he esparcido por, se detuvo en seco y su mirada habría hecho que Higiri se paralizara y muriera si fuera capaz de algo así. Su pequeña risita que pronto se convirtió en risa solo intensificó sus sentimientos actuales. ¿Finalmente te diste cuenta, no? Preguntó Higiri, calmando su risa. Era un espectáculo. Un rastro de sangre goteaba del lado derecho de sus labios. Su capa de Akatsuki estaba casi quemada. Sus brazos estaban chamuscados e incluso un poco morados por toda la fuerza contundente que habían recibido y Orochimaru sabía que todavía cojeaba. No podía decir qué tipo de daño interno había recibido, pero estaba seguro de que había mucho. Eres una espina como ninguna otra, respondió Orochimaru, furioso. Y lo era, porque él lucía apenas un poco mejor que ella. Su ropa todavía estaba intacta, aparte de algunos cortes. Su cuerpo, sin embargo, mostraba una gran cantidad de moretones debido a la frecuencia con la que ella le había estado asestando golpes. Sinceramente, tenía suerte de haber estado evitando los golpes de su espada. No tenía dudas de que ahora estaría muerto si hubiera recibido incluso un solo golpe de su filo contaminado. Sabía que tenía que limpiar nuestro entorno si quería tener una pelea justa contigo, Orochimaru. Perdóname, respondió Higiri, incluso teniendo la audacia de hacer una pequeña reverencia al final. Esto no te salvará, respondió Orochimaru mientras pensaba en cómo podría volver a aplicar los sellos sin que ella se diera cuenta o retirarse. Luchar contra ella sin una forma de tomar la desprevenida estaba resultando imposible. Oh, Orochimaru, tu bravuconería no te salvará, se burló Higiri. Con una mueca de desprecio, Orochimaru se abalanzó sobre ella. Ella respondió de la misma manera. Se encontraron en el medio y Higiri blandió su najinata desde el lado izquierdo, obligando a Orochimaru a bloquear con un kunai cuando uno de sus clones apareció a su derecha. Extendió la mano para agarrarla, pero ella levantó la mano y lo apartó con una fuerte ráfaga de viento. Explotó a unos pocos pies de distancia de ellos, pero ninguno de los shinobi perdió el ritmo. Higiri aplicó chakra de viento a su espada, cortando el kunai por la mitad. Orochimaru saltó hacia atrás antes de que pudiera sufrir el mismo destino, ya que un clon se acercó para ocupar su lugar. Higiri levantó bruscamente su najinata para evitar matarlo y hacerlo explotar mientras lanzaba un puño hacia adelante. Fuso, dijo Higiri mientras movía bruscamente sus dedos libres hacia abajo. Una columna de viento cayó sobre el clon y, aunque explotó, el viento actuó como una barrera de la que el calor y la fuerza no pudieron escapar, apagándolo. Los tres Orochimaru restantes atacaron entonces, uno por cada lado excepto por el frente. Higiri giró su najinata hacia la derecha. Ese Orochimaru la detuvo con la palma de la mano en la parte plana de la hoja y explotó. Higiri cayó hacia la izquierda, donde ese Orochimaru intentó saltar sobre ella. Ella rodó hasta quedar de rodillas y arrojó su najinata hacia ella. Empalada, la clon continuó volando hacia atrás y cayó al suelo, donde también explotó. El verdadero Orochimaru sonrió con saña mientras se movía detrás de Higiri, complacido de que finalmente estuviera sin su molesta ama. Ella se giró hacia él y bloqueó su primer ataque antes de ponerse de pie de un salto y darle un cabezazo. Él se tambaleó hacia atrás y se enderezó a tiempo para esquivar una mano con forma de cuchillo dirigida a su garganta. Cuando vio que Higiri retiraba la extremidad, notó que estaba cubierta por un viento verde oscuro. Haciendo una mueca, agarró el brazo y tiró, obligándola a perder el equilibrio y luego la levantó sobre su cabeza, donde luego la estrelló contra el suelo. Ella tosió, pero se apartó del pie de Orochimaru, que dejó un pequeño cráter en la tierra donde solía estar su cabeza. Higiri liberó su brazo de su agarre, se puso de pie, bloqueó una rodilla con la palma y luego levantó la misma mano hacia su barbilla. La cabeza de Orochimaru rebotó hacia arriba, su cuerpo se levantó del suelo por apenas una pulgada, y Higiri apuntó su mano libre a su najinata. Había pasado un tiempo desde que Hiruzen miró la foto de él y su equipo genin. Estos días siempre le traía recuerdos agridulces. Hubo una vez en que pensó que sus tres estudiantes llevarían a Konoha a una nueva era de prosperidad. Juntos eran una fuerza como ninguna otra. Se reclinó en su silla con un suspiro, dejando que los recuerdos lo invadieran por un momento. Todo lo que había esperado no iba a ser, por desgracia. Orochimaru se había vuelto más vil de lo que jamás hubiera imaginado. Tsunade había perdido demasiado demasiado rápido, y él no tenía el corazón para llamarla de vuelta a sus deberes. No mientras él todavía estuviera vivo. Hirai ya había resultado ser el mejor de ellos, pero incluso él había sido consumido por el dolor. Demasiados de sus estudiantes habían encontrado su fin, y él casi veía la enseñanza como una maldición. ¿Quién no lo haría, si todos los que criaste para ser grandes shinobi murieran? Hiruzen supuso que era aún mejor que Minato estuviera vivo. Esperaba que eso aliviará un poco el dolor en el corazón de Hiraiya. Inclinándose hacia adelante nuevamente, Hiruzen tomó la foto de él y su equipo y pasó una mano desgastada y arrugada por el vidrio. Se puso rígido cuando se quebró. Justo encima de Orochimaru. La najinata de Higiri se liberó de la tierra y se dirigió hacia ella en el mismo momento en que los pies de Orochimaru tocaron el suelo nuevamente. Con una mueca furiosa en su rostro, apuntó sus manos hacia ella y desató una horda de serpientes de sus mangas. Justo antes de que las serpientes pudieran tocarla, Higiri atrapó su najinata y la hizo girar, cortándolas por docenas. La sangre salpicó las caras de ambos mientras la sangre se acumulaba a su alrededor. Orochimaru expulsó más serpientes, con la esperanza de abrumarla con su gran cantidad de ellas y luego ganarse un momento para retroceder. Sabía que si se detenía ahora, su espada definitivamente lo alcanzaría. Orochimaru no se dio cuenta de que había cometido un error hasta que fue demasiado tarde. Akufu no Shoten. La najinata de Higiri pareció volverse más afilada ante sus palabras, cortando a través de sus serpientes con una hoja brillante antes de cortar su estómago desde abajo y luego hacia arriba en su pecho. El corte era superficial, pero Orochimaru podía sentirlo ardiendo como si lo estuvieran cauterizando. Sin embargo, el corte superficial era la menor de sus preocupaciones. Un viento verde oscuro siguió la hoja, cortando todas sus serpientes antes de levantarlo en el aire mientras dejaba docenas y docenas de cortes superficiales a lo largo de sus brazos, piernas y torso. Se sintió ingrávido solo por un momento antes de que Higiri volviera a hablar. Sus ojos se enfocaron de nuevo y la encontraron encima de él, con la najinata levantada. Akufu no Kudari, su espada se balanceó hacia abajo. Lo habría atravesado si no hubiera logrado desviarla con un kunai a pesar del dolor que le causó una acción tan simple. La espada en cambio le agarró el brazo y Orochimaru tuvo que contener un grito cuando el viento que siguió lo estranguló y lo estrelló contra el suelo, cortándolo superficialmente una vez más. Orochimaru no pudo hacer mucho más que luchar para ponerse de rodillas mientras miraba hacia arriba. Y el centro mismo de su ser se enfrió cuando vio lo que estaba en las manos de Higiri. Ella casi parecía flotar sobre él en el aire, esa misma bola de viento densa, oscura y verde que había erradicado la otra parte del bosque. Futón, dijo Higiri, la pelota del tamaño de una manzana salió disparada hacia él antes de explotar hacia afuera. No había nada que pudiera romperse entre él y la técnica esta vez, pero Orochimaru recordaba bien lo que hizo. Akufu no Minagoroshima hizo Shiki, el viento aullaba en sus oídos mientras se acercaba, como el rugido de mil almas torturadas, invitándolo a unirse a ellas en el inframundo. Casi sentía como si pudiera verlo, los rostros de los muertos entre la pared de viento verde oscuro que oscurecía el cielo. Desde arriba, Higiri observó como su jutsu tocaba la tierra. Por un momento, vio una niebla roja explotar desde el centro de su técnica, pero incluso eso también desapareció con las microscópicas cuchillas de viento que componían su jutsu. Cuando cortó el poder de su técnica, todo lo que quedó del lugar donde había tocado fue un agujero profundo perfectamente circular en el suelo. Orochimaru estaba muerto. ¡Suscríbete al canal!